el actor luis lorenzo ha sido detenido por el presunto asesinato de una anciana así lo ha confirmado la agencia f tras hablar con fuentes de la comandancia de madrid después de la publicación del artículo de nacho abad en el confidencial en él se informa de la puesta disposición judicial del intérprete y de su mujer arancha tras ser acusados de haber envenenado a la tía de ella con una supuesta motivación económica según se cuenta en el medio ya mencionado isabel la difunta falleció en junio de 2021 en el domicilio de lorenzo después de pasar una larga temporada viviendo con él y su esposa allí llevaba desde marzo cuando se desplazó de su casa de asturias a madrid concretamente arribas para visitarles jose el hermano de la tía de arancha comenzó a sospechar de que algo no iba bien cuando su estancia en la capital se alargó y perdió el contacto con ella cuando la llamaba por teléfono para ver cómo estaba arancha y luis le fiscalizaban el móvil y le impedían hablar con ella desvela el artículo fue por este motivo por el que jose interpuso una denuncia por desaparición ante la guardia civil de asturias que transfirió el caso a madrid para comprobar que todo estaba en orden unos agentes se presentaron en el domicilio de luis lorenzo que les tranquilizó confirmando que isabel vivía con ellos que no estaba desaparecida y que se encontraba bien sin embargo cuando quisieron acceder al piso para comprobarlo su respuesta fue que a su casa sólo se entra con una orden judicial poco tiempo después según la información de abad se produjo el fallecimiento de isabel el médico que confirmó su muerte les aportó un papel en el que se dictaba que su defunción era natural sin más atendiendo su demencia diagnosticada y a otras enfermedades que padecía una presunta negligencia de enorme gravedad en palabras del periodista que firma la noticia que beneficiaba al matrimonio que mandó el cuerpo sin vida de isabel a asturias para poder ser enterrada jose el hermano de la fallecida y por ende tío de arancha la mujer de luis lorenzo no se conformó con este certificado y volvió a ponerse en manos de la guardia civil intuía que a su hermana la podían haber matado y solicitó una autopsia que finalmente fue aceptada los forenses encontraron en el cuerpo de la mujer la presencia de dos metales pesados en dosis elevadísimas que habían provocado la muerte isabel según la autopsia murió envenenada y la etiología de su fallecimiento es violenta homicida informa el confidencial el grupo de homicidios de la guardia civil de tres cantos en madrid se encargó de la investigación posterior fue así como descubrieron que isabel se había gastado 30 mil euros durante su estancia en la casa de su sobrina también que pocos meses antes de morir había modificado su testamento dejando todos sus bienes a nombre de arancha concretamente un piso en asturias y unas tierras tras recopilar esta información el juez ha ordenado el registro de la casa del actor luis lorenzo este mismo jueves con el objetivo de hallar esos metales pesados con lo que fue envenenada a la víctima así como para acceder a sus dispositivos electrónicos para encontrar algún tipo de búsqueda relacionada con estos productos un día más tarde en la mañana de este viernes la pareja ha sido puesta a disposición judicial en el juzgado de arganda del rey donde se les está tomando declaración ah 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 ah